La revocación de mandato es un engaño, parece un envase democrático, pero en realidad pone en riesgo a la democracia. El presidencialismo se define por tener periodos fijos de gobierno. Desde 1934 en México, los presidentes llegan al poder a través de una elección y lo entregan pacíficamente seis años después. ¿Qué vamos a hacer si la gente pide que se vaya el presidente? Las previsiones que debiera implicar esa transición no parecen estar pensadas por la Cámara de Diputados que defiende esta propuesta. Está legislando sin mucha reflexión. Promover una votación a la mitad del periodo puede quebrar irremodiblemente la democracia mexicana que con tanto trabajo hemos construido. Gracias por ver el video.